Tiene la palabra la diputada Alicia Paz de la Quintana. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad es el momento de celebrar que haya dos proyectos que tratan sobre el tema este de la marcha de esta tarde. Por supuesto, para reafirmar que debemos estar presentes absolutamente y más que nunca defendiendo la universidad pública. La universidad pública que sin lugar a dudas forma parte del ADN de la Argentina y de todos los argentinos. La universidad pública que es el igualador por excelencia de oportunidades que, como bien lo decía recién el diputado Aguirre, sin lugar a dudas es la promotora de la movilidad social ascendente de nuestro país. Representa nada más y nada menos que la cultura, el saber y, en definitiva, el futuro de nuestro país. Debemos de tener todos un gran compromiso con la defensa de la universidad pública y así seremos coherentes absolutamente con nuestra historia. No hace falta recordar lo que para algunos partidos como al que pertenezco eso significa. Si alguien, y lo creo firmemente, se atreve a menoscabar los logros de la universidad pública en la República Argentina, le aseguro que será mal recordado en el futuro y no me cabe duda que las próximas generaciones se lo demandarán. Es de suma importancia que nosotros sepamos que no solo debemos defender, sino que no podemos negarle el futuro a quienes necesitan y pueden acceder a formarse, que serán los profesionales por una Catamarca mejor o por una Argentina mejor en unos años. Estoy convencida de participar en la marcha de Acompañía Pública nos dio por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todas las futuras generaciones. Nos vemos en la marcha. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.